Después de una persecución por tierra y aire, con el apoyo del helicóptero Arcángel, policías municipales de Puebla lograron la detención de Alejandro N., alias El Real, presunto líder de Los Reales, banda delictiva dedicada al robo de vehículo con violencia. La dependencia informó que los policías municipales ubicaron mediante labores de seguimiento por calles de la colonia Bosques de Amalucan a una motocicleta Bento, color gris con amarillo, misma que fue robada. Por lo anterior, los oficiales del municipio se aproximaron para verificar la situación. Sin embargo, en ese instante, El Real abordó una camioneta tipo Ram 2500, color rojo, para huir del lugar, dando así el inicio de una persecución que culminó en una barranca ubicada en inmediaciones de la Junta Auxiliar de Chachapa. El hombre, para evitar su detención, intentó huir a pie luego de abandonar la unidad en la que viajaba. A esta acción se sumó el helicóptero Arcángel, dando oportuno seguimiento. Asimismo, investigaciones de las autoridades municipales señalan que el ahora detenido estaría identificado como el líder de los reales. Finalmente, el indiciado quedó a disposición del Ministerio Público para dar inicio a las investigaciones.